La actividad que se organiza desde la Facultad de Ciencias, por supuesto con la colaboración de Ana Cámara que se implica al 100% en este proyecto, pues significa traer a los chavales jóvenes al mundo de la investigación, en concreto al mundo de la investigación en química. Es un poco iniciar, pues tener primero un contacto con lo que puede ser la carrera de un químico el día de mañana en investigación, haciendo un procedimiento científico, aplicando la metodología científica, llevando un cuaderno de campo, desarrollando un póster, es decir, en definitiva es una actividad muy completa que cubre una parte importante de lo que es el proceso de investigación. La satisfacción es eso, que por lo menos las criaturas y los profesores del instituto que también hacen un gran esfuerzo, porque todo esto son trabajos que hacen implicándose en orar muchas veces extraescolar, o sea que el gran esfuerzo hacen los profesores y los alumnos. Entonces, por eso me hace la pena hacer un pequeño esfuerzo por parte de los que organizamos aquí en la universidad, en traer esto aquí a la Universidad de Almería para que se haga este concurso. Porque no solamente tiene unas implicaciones a nivel de que los niños aprendan lo que es la investigación, sino también son unas edades que son muy importantes que también aprendan a colaborar entre ellos, el espíritu de grupo y de competir sanamente, entonces eso es importante también. Pero que hay que dejar bien claro, porque además hay mucho esfuerzo detrás por parte de cursos completos, de que aunque nada más que estén tres niños aquí presentando el concurso, hay en muchos casos un grupo muy unido de niños de la clase que han participado. Y a los que les también hay que reconocerles el mérito. Aparcamos nuestra labor docente e investigadora de todos los días, para dedicarnos de forma absolutamente generosa a implicar a los alumnos de enseñanza media en el mundo científico. Y es una forma de abrir las puertas a una facultad que por nuestras disciplinas, que aparentemente o socialmente pueden parecer un tanto oscuras o difíciles de acceder, pues es una forma lúdica de abrir las puertas y que la gente practique con el método científico y al mismo tiempo se divierta. Nosotros el año pasado participamos aquí, igual que este año, en el concurso de cristalización en la escuela y luego después presentamos un vídeo de nuestro trabajo al concurso internacional de vídeos de cristalografía. Y nos dieron la medalla de oro, o sea que súper contentos de haberlo hecho y de que nos hayan premiado y hayan reconocido ese trabajo que hicimos. Fue a raíz del concurso de cristalización en la escuela los mismos profes de la universidad los que nos animaron a que hiciésemos un vídeo y que lo mandáramos. Pues la experiencia está siendo bastante buena, no nos esperamos tampoco que ganásemos ningún premio, la verdad, pero siempre hemos tenido, pues, es decir, a lo mejor si lo ganamos, ¿sabes? Pero está muy bien, nos dio una rata sorpresa y la verdad es que es muy ilusional con todo esto. Sí, aunque aquí solo estemos una parte, sobre todo nos basamos en el trabajo en grupo de toda la clase. Somos 17 personas en la clase y pues siempre hemos trabajado con eso. Trabajas todo en grupo, compartir las ideas que cada uno tenemos, poner eso en práctica y sacar las conclusiones. Y eso es realmente lo que nosotros ponemos en nuestro vídeo, en nuestro trabajo, con total transparencia. Y eso es lo que a lo mejor nos ha llevado a ganar.